Inspira en la música popular y en la poesía popular, particularmente de las coplas, que bueno, como muchos mexicanos de aquellos años, que bueno, como muchos mexicanos de los niños, 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 entonces fui aprendiendo poco a poco a través de esos maestros, yo no tuve la fortuna de mucho, de tener un maestro vivo en persona, que me tallereara, entonces, pues lo que decía era leer con mucho detalle de la poesía, y pues aprender y así poco a poco pues se volvió como una obsesión una carrera yo originalmente estudié psicología o antropología y había escrito varios poemarios y leía mucho entonces pues ya que a veces el típico temor o ese consejo que te dan de no estudiar letras porque te vas a morir de hambre porque no vas a contar trabajo y pues yo de una forma lo asumí a la campeona de edad pero ya luego me di cuenta de que si realmente era lo que me gustaba y apasionaba pues tenía que decir el estigma o las dificultades entonces fue así como estudié la excesatura en letras españolas en la universidad de Guanajuato y luego maestría en la misma universidad en literatura hispanoamericana y bueno pues he tratado de diversificar mi escritura a través del periodismo colaboro regularmente en portales de noticias con entrevistas o reseñas de libros y de esta manera pues puedo sostener este mi economía que es lo que me apasiona que es la poesía ay que bonito si excelente finalmente yo creo que cuando la poesía es para ti la poesía ya nunca te suelta o sea así estudiaba hubieras estudiado otra cosa y la verdad es que la poesía te hubiera perseguido a donde a donde fueras o sea uno no tan fácil se puede escapar de ella y eso es maravilloso porque y otros varios libros pero llegó un momento en el que yo me sentía afectado por esa inmersión emotiva en estas emociones oscuras y empezadumbradas y me decidí darle una vuelta a mi escritura experimentar a partir del erotismo del hedonismo del amor de la sexualidad y es así como empezaron a a surgir una serie de poemas breves o de mayores o poemarios breves o de mayor extensión calculados este con esta perspectiva vitalista de de placer de goce entonces pues si existen como dos polos diferentes en mi en mi escritura y pero pues si algo me he identificado ante la gente que me lee pues es más como el tratamiento del mal en los diferentes aspectos como la enfermedad la muerte el dolor el crimen la miseria ha sido para mi pues como ser humano un tema fascinante muy doloroso motivo de reflexiones religiosas filosóficas pero pues es un gran problema fundamental que para una sensibilidad como la mía pues es es pues es impresionante no y es muy inquietante y este y es por eso que decidí investigarlo retóricamente poéticamente pero ya últimamente he procurado desprenderme de ello y buscar nuevas alternativas para mi pues y ahí en eso en otra se inventarme nuevamente para poder hacer trabajos que rompa mis propios esquemas si bueno finalmente creo que siempre está uno con una búsqueda una búsqueda de 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 algo más de ese algo más que sabemos que existe y que no sabemos cómo plasmarlo pero si es cargo más allá sé que va a haber algo más entonces sí creo que que tú has sido justamente antes de de platicar estábamos comentando de cómo tus como tu poemario ha ido tus poemas y tu obra poética en general ha ido haciéndose más trascendente haciéndose más profunda cada vez y bueno pues la sorpresa es de que les comento este Alex Carrigot pues es es ha sido seleccionado en becas este para lo de fondo fondos para los escritores del estado de Guanajuato y justamente su poema que tuve ya la oportunidad de su poemario que tuve ya la oportunidad de leer algunos de sus poemas me parecieron fantásticos creo que que este no no deja de de transmitirnos esta fuerza porque yo creo que es un sentimiento pero es un sentimiento fuerte entonces este creo que eso es lo que te llega como impactar y te llega a mover y finalmente la poesía pues es lo que busca o sea moverte decirte que hay otros espacios que hay otra forma de mirar la vida que hay otro otra mirada no entonces tú tú la das así como comentas a lo mejor hay ciertas cosas en las que te atreves y eres oscuro y eres este contundente y hasta en cierta forma como como una cierta este como intromisión ¿no? cuando 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 tú uno lee tu poesía dices ay o sea me mueve algo y me inquieta y a lo mejor hasta me incomoda pero es parte de justamente de lo que queremos transmitir y hacerle sentir a nuestro lector ¿verdad? entonces muchísimas felicidades de verdad Alex por tu trabajo porque aparte yo creo que todo esto se ha logrado por lo que tú eres una persona como comentaba al principio muy disciplinado no sé si se alcanzó a escuchar el inicio de nuestra entrevista pero él fue pues mi maestro y siempre muy disciplinado pero con la confianza pero siempre con un formato que este que llevar un orden una secuencia y justamente este orden y secuencia y luz que nos transmite a nosotros es la que él está generando en su propia obra entonces pues aquí están los resultados Alex muchísimas felicidades este y bueno si quisieras compartirnos algunos títulos de libros que tienes escrito y su su temática su temática en general ¿no? o sea este libro tengo aquí al mundo ajá adelante Alex tengo aquí algunos este algunos formarios que se han editado es esta página que cae el niño que vendió fue el mal diablo la promesa de un poeta el primo el cariador los muchachos la realidad del sueño entre otros pero hay uno hay un que fue el tercero que escribí que se ha hecho de un poeta que pues me sigue gustando mucho porque ya para estar a los 18 años yo asumiendo la mayoría de edad pues declaré digamos en este libro que deseaba casarme con la poesía consagrarme ella y dedicarme por el resto de mi vida a ella y por eso llamo la promesa un poeta y son poemas que están inspirados en romanticismo en radio romanticismo europeo pues yo era pues gran lector de autores como Baudelaire como no se los puede te los llamaron los poetas malditos y de alguna impresionaron mucho mi sensibilidad y pues quise hacer como un homenaje a ese romanticismo ese romanticismo sombrío melancólico apesadumbrado un poco oscuro que vemos representado en pues en grandes obras maestras de la literatura como Drácula como Los Miserables entonces bueno esta es interpretación del romanticismo y bueno les voy a leer este poema que se llama en el fondo de cada alma siempre existe una estaba solo bajo la lluvia y tu casa estaba lejos caminaste por el fango y bajo el techo de madera aquella tarde te apretaste en el regazo de tu madre y te sentiste por un instante completo pero tu madre la ansia y sabías que moriría que moriría pronto recuerdas el llanto de las aves sobre tu ventana la salida durante la juventud son efímeras fogatas y siempre sobre nosotros se tiende completa una mano desconocida la misma mano que tira los huevos del nido durante la tormenta tu madre preparaba una sopa que era tibia pero en todas las madrugadas se colmaban de hielo recuerdas cuando los pájaros morían alrededor de tu casa no es tan solo un niño pero ahora que eres viejo y caliente de la leche y que observas los árboles secos donde las aves cantaban te sigues refugiando de la lluvia y clemente viendo el frío de madrugada y en tu alma persiste el miedo a la mano desconocida que sobre todo se cierne ay que bonito que hermoso muy bonito ¿cuál es el título de ese de ese poema y el del libro? si el poema se llama en el fondo de la alma se hicieron el libro de la promesa de un poeta de hoy 2005 wow o sea cuánto entonces ese libro tiene alrededor de 15 años 15 16 años fíjate así es entonces fue como que de los primeros este las primeras inspiraciones y bueno también ahí se ve como que un poco esa parte más lírica de la que hablas y luego poco a poco se va haciendo más racional ¿no? este digo sin dejar el lirismo pero se va haciendo como ya más racional más pensada que es este que no nada más nos dejamos llevar por el por el sentimiento del nido que y la mano que ha vaciado ese nido sino algo más nos aportas en los nuevos este poemas que haces pero estos son bellísimos yo la verdad bueno yo prefiero a veces mucho más con lo lírico ¿no? pero pero este como nos nos han enseñado nuestros maestros de de este de algunos talleres en donde estamos por ahí que nos dicen que pues debe de haber una buena combinación de de ambas cosas ¿no? no tender mucho hacia un lado y o hacia el otro sino encontrar como ese equilibrio en el que vamos este en el que todos los poetas estamos tratando de encontrar entonces excelente este Alexi bueno mira a lo mejor esta esta preguntita por ahí me surge con respecto a a tú tú hiciste o bueno tengo información de que generaste para titularte de la maestría un libro que 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 bueno está tocando pues esos temas de los cuales este pues hablas y que son como más a profundidad y todo esto ¿cómo se llama? ¿qué nombre tiene ese libro? si nos quisieras compartir este un poco más de ello sí claro el trabajo es básicamente una tesis se llama el desvampírico la narrativa mexicana 1979 2003 lecturas queer es un trabajo de investigación creo que alguna vez tener la suerte de publicarla en forma de libro tal vez retrabajarlo un poco para que parezca más sensato y no tanto una investigación de corto académico que es es una lectura de acerca de cómo el deseo en la figura del vampiro se ha representado de una manera líquida voraz expansiva que no reconoce categorías que es fluida que se puede orientar hacia cualquier género y es demandante y en ese sentido me parece una metáfora real de la verdadera sexualidad del ser humano no el ser humano yo creo que históricamente se ha limitado con categorías que lo reducen con etiquetas y yo creo que más bien pues la sexualidad humana es pues es plástica no es capaz de modelarse a lo largo de la vida y pues precisamente esta esta condición ha sido reivindicada en los últimos años o bueno en las últimas décadas por muchas personas que no encajan dentro de las tradiciones normas o etiquetas o categorías sexuales las llamadas minorías sexuales o disidencias sexuales o sexualidades periféricas o marginales entonces me parece interesante que pues la figura del vampiro de alguna manera este en su plasticidad pues representa la es una es una metáfora muy muy rica sobre la la condición nómada de la sexualidad humana en general que es lo que ya se ha planteado que es lo que plantea la llamada teoría queer que es una teoría que parte de la filosofía pero también atraviesa los estudios literarios sociológicos de género y bueno esta teoría me sirvió como herramienta teórica para poder interpretar estos textos y pues de alguna manera sostener una postura pseudo o tal vez política en relación a que pues estamos en un tiempo en el que las diferentes formas de amar reconocerse no solamente jurídicamente como ya en muchos ámbitos en muchos países sino de hecho no toda una tradición cultural machista misógina homofóbica con muchas orientaciones a nuestro desarrollo pleno como ser humano amantes amorosos y es ejerciador de alguna sexualidad ay que bonito si pues muy interesante el tema quiero felicitarte pues por ese logro académico y logro intelectual más este y bueno también desear que ese proyecto de que se publique pues se cumpla otra pregunta que por ahí tenemos para ti yo sé que has estado este participando tú eres una persona muy activa como comentaba al principio muy activa en redes muy activo al promover tus este tus tus obras poéticas y todo esto ¿no? y finalmente el escritor debe de ser promotor de ese de ese talento que tiene ¿no? este pero pero tú en este proceso en donde pues has participado de manera muy interactiva has estado en eventos has participado en muchísimos concursos y has estado en muchos muchos proyectos este de corte literario yo quisiera preguntarte ¿cuál ha sido uno de esos eventos o concursos o logros que para ti hayan sido como muy entrañables y que lo tengas como que muy muy guardado dentro de ti como ya sea como logro o como experiencia agradable satisfactorio? pues yo creo que definitivamente fue que este libro precisamente la promesa de un poeta ganara un premio estatal para poetas jóvenes durante 18 5 años y yo tenía precisamente apenas 18 y pues lo mandé y resultó premiado la verdad es que pues para mí significó mucho una especie como de reconocimiento porque yo había publicado antes pero pues de manera autogestiva en imprenta y fue la primera vez que se publicó un libro en una editorial profesional respaldada por el gobierno del estado de Jalisco que era de cultura y se hizo una presentación en un recinto muy importante que es el excomento del Carvan de Guadalajara que es uno de los recintos literales culturales más importantes del país y bueno de una forma fue como un despegue un reconocimiento un despegue un repunte que me dio mucho estímulo ya actualmente este premio es diferente ya actualmente se reinventó el premio ahora si no estoy mal informado el premio de Alberto Navarro Sánchez ahora es para profesores de la Universidad de Guadalajara Guadalajara que escriben también pero en ese entonces era un premio para poetas jóvenes y la segunda edición desde 2005 pues la 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 tuve yo y pues 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 hice mis primeros viajes a la capital de Jalisco yo vivía en Vallarta y pues empecé a conocer a los escritores a poetas a relacionarnos con con el medio este profesional estado de la capital y pues yo todavía era muy jovencito y para mí fue una experiencia pues muy estimulante muy enriquecedora también de aprendizajes ¿no? porque pues te das cuenta de muchas cosas muy bonitas de padres pero también de cosas pues turbias raras de de cómo puede ser el medio o o que es estimado por la comunidad o que no tiene a veces la tendencia que tú quisieras y bueno pues todo este todo este acúmulo de de noticias de pues experiencias fueron enriquecedor pues mi vida y dandome herramientas ir con más conciencia de causa si excelente y bueno mira este voy como retomando algunos puntos que comenté al inicio de la presentación que al parecer no no este por problemas técnicos no no se alcanzaron a escuchar pero quien iba a pensar verdad o sea el hecho de que ese ese premio que tú recibiste tan importante pues fuera a dirigir tu vida hacia un lugar que te diera esa como esa confianza de que era por ahí el camino y que ahora bueno nuestro amigo Ale Alex Garrigós tiene poemas impresos y este ya sea de manera este física o electrónica tanto en México como en Estados Unidos en Italia en Brasil en España en Argentina en Perú o sea en muchas partes del mundo y sobre todo de habla hispanoamericana ¿no? entonces este pues la verdad es es maravilloso también creo que en Venezuela en Suecia verdad entonces como como un un acontecimiento puede generar un destino ¿no? entonces que tú tomes una decisión y con base en eso se genera un destino y a lo mejor si si no se hubiera dado ese premio tú a lo mejor hubieras tomado otro rumbo y el día de hoy no estaríamos nosotros aquí amigo no estaríamos sentados platicando conversando todo es maravilloso todo es maravilloso porque tienen que suceder muchas cosas para que el presente tan bello que es un momento como este este se pueda se pueda lograr ¿no? entonces bueno pues para terminar ah bueno antes de que nos leas algo de tu de tu obra algún otro poema que quisiera este quisiera que que le comentaras a nuestros a las personas que nos hacen el honor de de escucharnos que que donde podríamos encontrar tu libro si alguien quisiera comprarlo este y bueno como sería la forma de contactarte porque bueno también entiendo que tienes muchos libros pero aquí la situación es que ya no no tienes pues a lo mejor algunos ya se te ya no tienes a la venta por así decirlo pero hay otros que todavía tienes a la venta si claro que si este pues eh pues actualmente ya se tiende a ser tiradas tiradas no muy grandes de 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 los libros de poesía de 50 hasta 300 o 500 a lo mucho eh pues las nuevas técnicas de de impresión han han permitido este este la la factibilidad y estabilidad de de tirajes cortos sobre todo pues en la poesía que sabemos todos que no es no es la gran afición de los de la mayoría de los de los desafortunadamente tiene un público pues entonces pues mis ediciones se han ido agotando el último libro que salió en el tercer piso se agotó también y bueno pero existe un un que se llama los hermos cientes que es una serie de diálogos o mensajes con los poetas que en adolescencia forjaron mi sensibilidad y que reconoce como mis maestros los otros libros ustedes pueden entrar a la página de los otros libros y en la tienda electrónica lo pueden encargar o en la página de facebook se pueden poner en contacto y los interesados lo pueden recibir